Vuelvo con el desgaste que me caracteriza El telón bajado de una función que no se realiza Otra ilusión que quedó hecha trizas De una vida vivida comparada a una paliza El gas normal, que nadie me aguante Si le eché el guante a Guantánamo pa' vivir en la cárcel Mis barrotes son de tinta y me orgullo el margen Que me aparta de los sueños pa' que no estén a mi alcance Y na, cómo se escapa de la realidad De estar todo el día fuera de casa y sin que sirva de na De pensar si de verdad esto querrías currar O si estás conforme con lo que tienes que estudiar Me vuelvo la cabeza loca con tanta cuestión De buscar algo que guste y que sea pasión Porque pa' la música me da que no hay ocasión Hay que buscar un plan B útil de vocación Tengo la puntería del soldadito marinero Con el tembleque de un niño empuñando un sonajero No doy en el clavo al blanco que yo quiero Y me quemo como el tabaco en un cenicero Mis ojos siendo lo oscuro de una nube El llanto un tifón que no hay cuerpo que lo incube Un mar de preguntas es lo que me aparta de lo inmune Y la que más busco es el porqué Porqué que actúe Una palabra prohibida es la catarsis Desde fuera en la caverna se veía más fácil Del amor al odio, de la teórica a la praxis En las pupilas de un transeúnte todo son oasis Creo en Dios y acabé rezándote Como un sacerdote cantando el alabaré Si mi corazón es una piedra aunque esté hecho mierda De la única manera que habla estallándole El marxismo mito escéptico al que dirían Pese al irracionalismo de la mayoría Tu cuerpo ni lista poesía que nadie poseía A un sofista que enseñaba por el filo de Sofía Y joder, menuda paranoia era obvia La situación de acabar en la inopia y me eché a perder La crímal azul de Sorolla Entraste en mí con trampas like caballo de Troya La cama me dio a hacer los platos en remojo Un domingo que eres poco más que un despojo La deja de que pasa el polvo a su antojo Y el polvo que te hacen y te echan unos ojos Y dime qué esperas de mí, qué esperas Si en la introspección me salieron malas maneras Un cabezón al que no le vale cualquiera Y su ambición es acabar de foto en alguna cartera Y eché sal a la hipertensión Para ver si así le daba un poco más de emoción Desartando la cuerda quizá fue un error Pero el trapecista no puede vivir con temor No